Nunca pensé que esto me pasaría Que ciegamente de ti me enamoraría Y mi corazón tú me la robaría Y por tenerte no sabes cuánto daría Eres tú la que quiero La niña de mis sueños Perderte tengo miedo Te lo juro porque Baby yo De ti me enamoré De ti me ilusioné Y no sé cómo olvidarte Baby yo De ti me enamoré De ti me ilusioné Ay no sé cómo olvidarte Quiero caminar contigo No importa cuál sea el camino Donde quiera vamos juntos Así no quiere el destino Porque es que soy un guerrero Tu guardián, tu caballero No te ofrezco maravillas Pero sea amor verdadero Tú y yo es el fin del mundo Nunca te dejaría Mi corazón me dice que yo soy tú Y tú eres mía Cada día extraño más Tu boca junto a la mía Yo nunca me imaginé Que de ti me enamoraría Era la niña de mis sueños La razón de mi nostalgia Me quitaste la tristeza Como un simple arte de magia Tú llegaste y me sanaste Las heridas del pasado Tú llegaste y me llenaste El vacío que me dejaron Que me dejaron Baby yo De ti me enamoré De ti me ilusioné Me ilusioné Ay no sé cómo olvidarte Baby yo De ti me enamoré De ti me ilusioné Y no sé cómo olvidarte Tú llegaste cuando yo sentía frío Calmaste mi dolor cariño mío De la muerte yo aprendí a vivir contigo Por eso nunca te alejé Este lo pido Nunca pensé que esto me pasaría Que ciegamente de ti me enamoraría Y mi corazón tú me la robarías Y por tenerte no sabes cuánto darías Eres tú la quien quiero La niña de mis sueños Pérdete tengo miedo Te lo juro porque Porque, porque, porque Baby yo De ti me enamoré De ti me ilusioné Y no sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte Baby yo De ti me enamoré De ti me ilusioné Ay no sé cómo olvidarte Tú me gustas y me encantas Nena me fascinas Como no quieres de niña si eres tan bonita Te pienso cada día Eres toda mi vida Y ninguna como tú No hay nadie que me motiva Tú me gustas y me encantas Nena me fascinas Como no quieres de niña si eres tan bonita Te pienso cada día Eres toda mi vida Ninguna como tú Aún no hay nadie que me motive El Guantama me produce Musicario Sebastián Miquel Kander Mr. Nike La familia AA Records La 593